Hoy es jueves 25 de junio del año 2020, vamos a ponernos en la presencia del Señor para que ofrezcamos nuestra humilde oración, pidamos perdón por nuestros pecados e imploremos la misericordia divina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me hablas, que me oyes, que me amas. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido la luz y la gracia para hacer con mucho fruto este momento de oración en que meditaremos tu santa palabra, la que nos propone hoy la liturgia. Vamos a rezar una bellísima oración para poder comenzar nuestra meditación. Madre, te ruego que yo pueda reconocer junto con mi familia y todas las personas en que medida eres madre para cada uno de nosotros. En nombre de todos, hoy quiero consagrarme a ti, madre, tuyo soy, ahora y siempre. A través de ti y contigo quiero siempre pertenecer enteramente a Jesús, mi Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Mamita María, te amo. Ayúdame a caminar a tu hijo. Señor Jesucristo, manda ahora a tu Santo Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra, que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada e intercesora. Amén. En la primera lectura tenemos el libro, el segundo libro de los reyes. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de el Natán y era de Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad quedó sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la sitiaban. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos. El rey de Babilonia los tomó prisioneros en el año octavo de su reinado. Luego retiró de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y rompió todos los objetos que Salomón, rey de Judá, había hecho para la casa del Señor. Deportó a todo Jerusalén, a todos los jefes y a toda la gente rica. Diez mil deportados, además de todos los herreros, los cerrajeros y solo quedó la gente más pobre del país. Deportó a Joaquín a Babilonia y también llevó deportados de Jerusalén a Babilonia. A la madre y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los grandes del país. A todos los guerreros en número de siete mil. A los herreros y cerrajeros en número de mil. A todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia los llevó deportados a su país. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, a quien lo cambió el nombre por el de Cedecías. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 78. Respondemos, líbranos a causa de tu nombre, Señor. Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas, dieron los cadáveres de los servidores tuyos como pasto a las aves del cielo y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? ¿Arderán tus celos como un fuego? Líbranos a causa de tu nombre, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, Señor, porque estamos totalmente abatidos. Ayúdanos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre, Señor. Del Santo Evangelio Según San Mateo, capítulo 7, del 21 al 29 Jesús dijo a sus discípulos, no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa la palabra de este día. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Y cuando nosotros meditamos su santa palabra, es Dios el que nos habla. Miremos la reflexión del segundo libro de los reyes. Dios es fiel, siempre es fiel a sus promesas y lo será siempre y nunca abandona a los suyos. A pesar del castigo a Judá, Dios sigue conservando en el trono a un descendiente de David. Aún hay un resto pobre del pueblo que habita la tierra prometida y uno de los profetas, Jeremías, permanece en medio de ellos. Así se asegura que la palabra del Señor continúe guiando, iluminando, dándole luces a su pueblo. En muchas ocasiones pudiera parecernos como el Señor ya se hubiese olvidado de nosotros, no escucha nuestras súplicas. Sin embargo, Él jamás ha dejado de amarnos. Él jamás nos deja solos. Más aún, nos amó hasta el extremo, hasta entregar su propio Hijo como camino, verdad y vida, para que cuantos creamos en Él, en Él tengamos vida eterna. Sin embargo, esto no es una oferta de parte de Dios hacia nosotros, pues somos nosotros mismos quienes hemos de corresponder a ese amor. De tal manera que no hagamos de la gracia de Dios un fracaso en nosotros. En el Salmo, que son tan hermosos esos versos de alabanza, hay que orar, hay que orar mucho, pidiendo a Dios siempre perdón de nuestras maldades, porque ningún ser viviente es inocente ante la presencia de Dios. Por lo tanto, siempre vamos a ser pecadores, pero debemos estar arrepintiéndonos constantemente y evitar siempre la tentación de caer en pecado. Pero nuestra oración ha de ser totalmente sincera, de tal forma que reconociendo siempre lo que somos y lo que hemos hecho, vislumbremos un nuevo camino hacia nuestra pascua, hacia nuestra total liberación. Que vayamos guiados siempre por el Espíritu de Dios y nos pongamos en camino para lograr la meta de nuestras esperanzas, alcanzar nuestra salvación. Dios, Dios, Dios misericordioso y fiel, Él siempre escucha nuestros ruegos y está siempre dispuesto a perdonarnos, pues es nuestro Dios y nuestro Padre, no es un enemigo a la puerta. Por eso, acudamos al Señor siempre con el corazón contrito, Pidámosle que nos perdone, que infunda en nosotros su vida y su espíritu, que nos ayude a caminar decididamente hacia nuestra perfección en Cristo Jesús, que nos ayude a hacer su divina y santa voluntad en todos los momentos, acciones de nuestra vida. En el Evangelio de Mateo 7, 21-29, Jesús está concluyendo las enseñanzas que ha dado a sus discípulos, no solo para que lo escuchen como una hermosa doctrina, sino para que se vivan como un caminar con el Señor, como un vivir en la fidelidad amorosa a la voluntad de Dios. No son los preceptos, es el Señor que va con nosotros, que camina con nosotros y nos quiere santos como Él, como Él nos dijo que Él es santo. Amarlo a Él no es solo llamarlo Señor, Señor. No podemos decir que creemos en Él porque en su nombre arrojemos demonios, o porque en su nombre hagamos milagros, o porque hablemos en nombre de Él. Son nuestras obras las que han de manifestar finalmente si de veras somos o no somos de Dios, si su salvación está o no está en nosotros. Asentar nuestra vida en roca firme significa unir nuestra vida a Cristo, roca fundamental de la salvación, roca fundamental de las almas y también de la iglesia. Algo nos debe unir a Él de modo indisoluble, el Espíritu Santo que es el amor, que hará que ni siquiera la persecución y la muerte nos aparten de Cristo, ni el hambre, ni la angustia, ni la desesperación nos podrán apartar de Cristo, sobre todo en estos momentos de dificultad. Yo no diría momentos de prueba, yo diría el Señor no nos prueba. El Señor nos da oportunidades de poder pasar todas estas situaciones poniendo nuestro corazón en su corazón, guardándonos en su corazón y haciendo su divina voluntad. En la Eucaristía vivimos el amor, el amor perfecto, un amor sin hipocresías. Para poderlo recibir, el amor de los amores en la Eucaristía, debemos estar en gracia de Dios, debemos estar libres de pecado. No es el querer hacerlo, cumplirlo por cumplirlo, una muestra externa. No podemos venir por la simple curiosidad, por costumbre. Ojalá y nunca nos acostumbremos a estar con el Señor. Ojalá y cada Eucaristía sea una verdadera novedad entre Dios y nosotros, una vida nueva cada vez que estamos con Él, celebrando su bello sacrificio. Ojalá y cada Eucaristía sea un compromiso renovador de vivir en la fidelidad, de vivir en la escucha y en la puesta en práctica de su palabra, que es nuestro manual de viaje, es nuestro manual de convivencia en esta tierra donde vamos de paso, de tal forma que por obra del Espíritu Santo nos convirtamos en la encarnación de esa misma palabra que se prolonga en la historia. Haciendo de presente al Señor entre nosotros por medio de su iglesia, con todo el compromiso y la entrega a su misterio pascual, no basta predicar, no basta dar catequesis y dedicarse a llevar el Evangelio puerta a puerta en tierra de misión, si Jesús no está con nosotros, si Jesús no es ese camino que tenemos que seguir, si Jesús dijo de su propia madre que ella no era bienaventurada por haberlo llevado a él en su seno y por haberlo amamantado y cuidado y todo lo que recibió del Señor, de su madre, sino porque ella escuchó la palabra de Dios, la puso en práctica. ¿Qué no esperará de nosotros? No pensemos que porque seamos ministros del Señor, que colaboremos en la iglesia, que seamos laicos comprometidos con el anuncio del Evangelio, ya tenemos asegurado un lugar en la eternidad. Si no queremos que al final se nos cierren las puertas, obtengamos una sorpresita nada grata, no seamos lobos, rapaces disfrazados de ovejas, no seamos predicadores inseguros, predicadores, obradores de maldad, seamos congruentes, seamos consecuentes, que nuestra vida sea testimonio de vida, un ejemplo para todos, que vivamos nosotros el Evangelio, la palabra del Señor tal cual, y no ser unos en la iglesia y ser otros en la casa, no ser luz en la calle y oscuridad en la casa, como se ha dicho en el refrán popular, tenemos que estar siempre con Dios, siempre en las buenas y en las malas, evitar, evitar los momentos de pecar, evitar las tentaciones, anunciemos con amor y con obras, con la vida misma, así podremos hablar del Señor con mucha propiedad, como testigos verdaderos, como testigos auténticos de un encuentro con Él, y nuestro compromiso grande de fe con Él. vamos a cerrar nuestros ojos, pidámosle al Señor, que nos conceda, por intercesión de nuestra Madre Divina, nuestra Santísima Virgen María, la gracia de que nuestro sí, nuestro fiat, a la voluntad de Dios en nosotros, no se nos quede como frío en los labios, que sea de labios para afuera, no, sino que tenga el calor de un corazón amoroso, que está siempre dispuesto a amar a Dios, a servir a Dios, y al prójimo, aceptando todas sus consecuencias. Amén. Por intercesión de nuestra Madre Preciosa, recibamos la bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.